Bueno, vamos a comenzar con este tipo de monedas. Son monedas certificadas. Como pueden ver, esta es un presidencial dólar. El terminado es espejeado. Se puede decir que es proof. A ver si la podemos enfocar. Ahí está. Como pueden ver, es una hermosa moneda de un dólar. Proof. Está certificada. Las monedas certificadas tienden a tener un gran valor. Entonces, este es el anverso. Veamos. Como pueden observar, está certificada por la NGC. Y se mira muy hermosa. Muy, muy bonita. Un dólar. Para los coleccionistas, tiene gran valor. Si deseas adquirir una de mis monedas, dejaré ahí información para que puedas adquirirlas. Soy una persona honesta. He hecho muchos tratos con amigos, con personas conocidas. Y bueno, esta es una. moneda. Ok. Vamos a ver las otras. Ok. Esta es una moneda de Washington Quarter. Washington Quarter. Así les dicen. De 25 centavos. Es ultracameo. Estas monedas son de alta graduación. Esta está certificada por la NGC. Aquí se mira. Un acabado muy hermoso. Muy bonito. Está preciosa esta moneda. Ah, esta es una moneda de la PCGS. También es de un cuarto de dólar. Miren qué preciosidad. Están definitivamente muy hermosas. Tiene un acabado espejeado muy lindo. Y esta es una calificación de grado Proof 69. Faltó un grado para hacer el alto más grado de certificación de graduación. Perdón. Oh, esto está precioso. Muy linda. De Illinois. También por la PCGS. Moneda certificada. Wow. Mira nada más. También es Proof 69. Y wow. Están muy lindas. Son muy lindas. Hermosas. Alabama. También moneda de 25 centavos. Certificada por la PCGS. Aquí tienen. Wow. Qué preciosidades. Esta es el alto grado que se puede decir. Es Proof 70. Esta. No hay otro grado más alto que esta. So, wow. Esta la tengo que conservar. Prácticamente es una moneda que la han certificado con el más alto grado. Wow. Increíble. Mira nada más. Hermosísima. Perfecta se puede decir. Casi a la perfección. Y por último, tenemos una moneda de 25 centavos también de Washington. Por la PCGS. Oh, esto también es Proof 69. Le faltó un grado para ser casi perfecta. Y bueno, esto es una pequeña demostración de algunas monedas certificadas. Y si estás interesado en alguna, bueno, pues podemos llegar a un acuerdo baratito. Te las dejo. Solamente aquí dentro de Estados Unidos. También en algún momento estaré enviando y haciendo tratos internacional como México y otros países. Por lo mientras, aquí dentro de los Estados Unidos. Pero podría ser algunas excepciones, ya que en algunos países después se puede enviar este tipo de monedas. Ok. Bueno. Eso fue todo por el momento y les deseo un feliz día. Pondré más información adelante de cómo puedes adquirir este tipo de monedas y su valor. Gracias.